Hola, soy La Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de alguien que, mirad, algunas veces me veréis que no hablo de Miguel Ángel, pero es que sabéis lo que me pasa que soy como una luchadora de causas perdidas. De quien os voy a hablar hoy es alguien que nace 20 años después de Rafael Osancio y tiene una biografía parecida en cuanto que vive 37 años y es un genio. Pero a diferencia de Rafael Osancio, Rafael Osancio es muy apreciado en su época y muy apreciado desde el momento que muere. Su época es apreciado pero regular y cuando muere es totalmente olvidado. El gran público, por lo que sea, no lo quiere y tiene una obra excepcional y es un genio. Y además fue un niño prodigio. En fin, parezco la madre de la criatura. Pero es verdad, yo es que me sorprende muchísimo porque más de una vez os estoy contando artistas que son desconocidos por el gran público y sin embargo tienen una obra genial, de genio. Y yo no sé por qué, en qué influye que la gente, quizás porque era manierista, que ha sido el manierismo, ha sido muy denostado. Y sencillamente el manierismo es una progresión dentro del renacimiento. Ya sabéis que el manierismo alarga las falanges, alarga los fémures, deforma un poco la figura, pero es que no van a estar siempre pintando lo mismo y entonces hay una sensibilidad general. Y ellos hacen las figuras muy estilizadas, como serían nuestras top model hoy día de metro ochenta y cinco. O sea, tienen las piernas larguísimas, son delgadísimas, con un pecho súper duro y súper fuerte. Nada, las madonas no son amas de leche, son un top model del siglo XXI. Pero bueno, independientemente de todo, tiene una obra con una delicadeza increíble y muere muy jovencito y es una pena porque además muere muy atormentado. Vasari tiene como la vida de los, ¿cómo se llama? De los artistas, tiene un título que más o menos el resumido es ese. Cuenta la biografía de esto y cuenta su biografía también. Pero Vasari, aquí para nosotros, es poco riguroso porque él dice que muere enloquecido. Y no, su última obra la he estado viendo. Mirad, he confeccionado su biografía y he cogido una obra que no sé si la voy a contar o no, según si me expando mucho no la cuento porque si no, que un día de esto hablo ya una hora. Vasari, que en realidad es más un cronista que va a su bola y se inventa lo que quiera, dice de este señor que muere loco. Y os voy a decir una cosa, no puede ser así. Y he estado oyendo también conferencias de especialistas, un especialista inglés de Oxford, que dice que él no cree que muera loco porque su obra es una obra muy concienzuda, muy meticulosa, muy poco rápida, no sé cómo decir, muy planificada. Y una persona que está fuera de sí, que no coordina, nunca puede planificar una cosa tan minuciosa, tan exquisita, por decirlo de alguna forma. Yo tampoco. Yo pienso que seguramente estaría deprimido y que muchas veces una depresión te puede llevar a la tumba. O sea, los gatos, yo no lo sabía, son como los humanos, también pueden entristecerse y morirse, si no una causa física. O sea, le pasan cosas desagradables porque él, de alguna forma, él también estaba entristecido porque es un pintor excepcional, es un innovador y hace una obra fuera de serie y es reconocido pero no tanto como tendría que haberlo sido. Eso por un lado le entristece y después, por otro lado, tiene unos compromisos, no me acuerdo cómo se llama el sitio, ahora lo diré, de un sitio que tiene unos frescos, que pinta unos frescos, le dan un dinero y no lo hace, o solamente lo hace a media. Y entonces, ese sitio, pues, no sé si era una catedral o una basílica importante porque a lo mejor hay basílicas que no son como el Duomo, pero es la primera basílica de la ciudad, no me acuerdo si de Parma, no me acuerdo. El caso es que había un contrato firmado con unas cláusulas, con unos plazos, porque esto es tan viejo como la humanidad. Y este no coge el dinero, ni cumple los plazos, ni cumple nada de nada y pasa de hacerlo. Y entonces, claro, a aquellos le dicen, le llaman, le piden por favor y tal, hasta que pierden la paciencia, lo denuncian, lo cogen, lo encargelan y lo meten en la cárcel. Entonces, cuando está en la cárcel, que es lo que le provoca la depresión, que le debe pasar horrores, porque ya sabemos que en las cárceles, bueno, bueno, ahí está lo mejor de cada casa. Entonces, no me acuerdo, un señor, él tenía como un protector, porque él es genial y mucha gente lo sabe. Y, oye, es que no me acuerdo de nada, es que ahora os lo contaré. Y este señor cuando está en la cárcel, que todavía hay como estados feudales, feusa, pues consigue rescatarlo de allí. Y entonces le dice, oye, tío, termina, si no entero, por lo menos parte, porque si no esto te van a pillar y te van a matar. Porque ya sabéis que la República era independiente, que te podía escapar a la República de al lado y aquí no pasaba nada. Aquí en España, aunque se supone con los reyes católicos, que también tenemos unidad nacional, realmente hasta la Primera República, eso no, me refiero, todos somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera. Porque ya sabéis con el afer que pasó con el secretario Antonio López, de Felipe II, que se refugió en los fueros de Aragón. Y ahí el rey, y era poderoso, no pudo hacer absolutamente nada. Pues de alguna forma pasó también, aquí ni siquiera hay unidad, aquí cada República es como la Comunidad Económica Europea, pero la UE, pero resulta que tú te vas de la República y no te pueden tocar. Pero de todas formas, este señor le dice, mira, te he salvado el pellejo, pero por favor, si no los terminas enteros, por lo menos terminas parte y te vienes a mi feudo, que es donde murió, y trabajas allí tranquilo, yo te doy posibilidades de que vivas, tienes que trabajar, etcétera. Y lo que hace, coge, pinta parte de lo fresco y pilla la carretera y se larga. Y se larga hasta este mecenas, que le ha prometido, etcétera, etcétera. Pero el mecenas también ha querido no ser un cafre. O sea, también, si no hace todo el trabajo, por lo menos quisiera parte de ese trabajo. Bueno, entonces, entre medio de estos avatares, este señor se entristece, se deprime, porque en la cárcel le debió de pasar cosas muy desagradables que nunca las sabremos. Pero bueno, en todas las cárceles, de todos lados, en las primeras 24 horas te pueden arreglar el cuerpo, pero de una. Y este tenía unos ralos un poquito, no femeninos, pero sí como de adolescente eterno. Era muy guapito, porque él hace un autorretrato. En una... ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama. Un espejo de estos que hay, que son como ópticos, que te deforman, ¿no? Como cuando vamos a cruzar un sitio y tenemos una señal de estas que deforma, que es como, en fotografía, el grano angular, aproximadamente, ¿no? Y entonces, por eso Vasari dice que él es caprichoso, en italiano. Como que es muy peculiar, es muy excéntrico. Y se hace un autorretrato ahí. Y él no tenía casi barba, era muy guapo, con los ojos achinaos. Le llaman parmigianino, porque es de Parma y es menudo. Él realmente se llama, tengo que leerlo, Girolamo Francesco María Mazzola, con dos zetas. Mazzola. Mazzola, que dicen los italianos. Y bueno, Mazzola, Parma, todo se ponía en las toponimias de donde era. Bueno, he de deciros que, naciendo 20 años después, que Rafael Sanzio tiene una vida parecida a Rafael Sanzio, es un genio, renueva el renacimiento, genera una vía hacia el manierismo. De hecho, hay una obra suya que es muy conocida, que es La Virgen del Cuello, que tiene un cuello muy largo. Pero después me he sorprendido, porque mirad, yo toda esta obra, de toda esta gente, cuando yo estudio, yo las conozco, no me sé en nada ninguna biografía, la estoy averiguando ahora para contrarla a vosotros. Pero lo que me sorprende es que después voy a ver los tamaños, y son pequeñísimas, son tablitas, tablitas súper menudas. Yo estuve leyendo que eso viene también de otra época, en el cual se campalacheaba, cuando empieza a partir del siglo XI, XII, que se venden los comerciantes italianos de la sede y tal, que van muchas veces a los Países Bajos, pero al norte de Europa se llevan muchas veces tablitas de pinturas preciosas, que venden y a su vez compran tablas del norte de Europa, de los Países Bajos, que hacen una pintura totalmente diferente, y la traen a Italia, con lo cual se interfieren, o sea, se influencian mutuamente. Yo no sé si eso viene por eso, o sencillamente son, no sé, devocionarios, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Este señor, voy a decir una cosa, he estado oyendo a especialistas suyos, este señor inglés, que dio una conferencia en el Prado, preciosa, que habla en inglés y los traductores te vuelven locos, porque los traductores también, por lo visto, se vuelven locos de traducir, pero bueno, entre medio, cosas que saqué venían a hacer aproximadamente, que era un trabajador increíble, que es un grabador, y que hace una cantidad grande de dibujos, porque muchas obras suyas, ya sabéis, se pierden, ¿no? Y es escasa y tal, y de hecho lo llaman a él cuando hay una obra que no saben si es de parmigianino y tal, dice él que lo llamaron a Nueva York, que le pagan el viaje, la estancia y tal, y cuando llegó allí, no sé si era, porque él ha estado trabajando en Christie, en Sutherford y todo esto, dijo a él, no, lo siento mucho, y le dijo al otro, no, si yo también pensaba que no, porque dice ellos que aunque son historiadores del arte, que son poco de fiar, dice, en realidad estaríamos entrenados, pero es fácil equivocarse, entonces cuando es una obra que vale mucho dinero, normalmente dice que los compañeros entre ellos se llaman uno u otro para entre todos decidir si es o no es, y os estaba contando las obras que deja, pues deja grabado, le gusta muchísimo la filografía, ahora os lo contaré, y sobre todo hace unos retratos maravillosos, que no sé si os contaré, si me da tiempo, uno que hay en el prado, que ahí me ha dejado así, que es el protector de la última época, tenemos no sé si cuatro o cinco cuadros en el prado de él, muy bueno, y creo que hay uno más en Málaga, que más hace, así dibujo, quedan mil y pico dibujos, era un dibujante excepcional, y creo que la mayoría están por delante y por detrás, y este especialista cuando está en el prado, le enseña, dice él, que si pudiera, robaría, dice, perdonadme, dice, pero es que ya llego tarde, soy un poco mayor y un poco torpe, y los ladrones están muy ángeles y muy fuertes para salir sin que te piten la... Y dice que ha estado viendo, que le han estado enseñando dibujos suyos, que tienen ahí en el museo y tal, y dice que él siempre, que para Mellanín no tenía mucha costumbre de pintar por detrás, o escribir frases, o escribir poemas, determinadas cosas, y dice que aquí no lo sabían, y entonces dice que le han enseñado un dibujo y él la ha mirado por detrás, y dice, mira las frases que hay aquí, mira lo que ha escrito, y dice que no lo sabían, dice que no se nos ocurre mirar tal. Bueno, he cogido un poco su biografía, todos tienen, todos los pintores de esta época, a nosotros nos sorprende, porque hoy día, salvo en el tercer mundo, o en zonas de guerra, que unos niños se queden, como la pesa a parmillanino, con dos años, huérfano, de padre y madre, es algo excepcional, pero claro, estamos hablando de una época donde no es en absoluto difícil tener una enfermedad y que sea fulminante, o coger una infección, porque en realidad somos seres vulnerables, antes y ahora, nada más que ahora tenemos unos pequeños trucos antibióticos, etcétera, etcétera, algún que otro hospital, y médico, y no, que nos salva la vida, afortunadamente, y nos permite vivir más años, pero entonces no, y entonces, he de deciros que él nace en Parma, tengo que leerlo, en 1503, y muere 37 años después, en 1540, como 20 años, nace 20 años después, y tiene una biografía parecida, como he dicho, a Rafael Osancio, y bueno, nace en Parma, y muere, tengo que leerlo, en Casalmayore, en 1540, le llaman parmillanino, porque es piccolo, es pequeñito, y sobre todo, es muy guapito, tiene los ojos achinados, porque como resulta que es un niño prodigio, con 16 años, ya está haciendo retablos, es un fuera de serie, es deciros, que, que bueno, que él nace, en un hogar, de pintores, pintores, modestos provincianos, que viven de eso, que es su padre, y sus tíos, y cuando se queda, cuando se queda huérfano, sus tíos lo cuidan, entonces, claro, él crece, en un lugar, donde están todo el día pintando, porque viven de eso, pero, así y todo, claro, como un niño genial, quema de tapas muy rápido, realmente, sus tíos eran, Hilario Filipo, y Miquel Emanzola, que son realmente esos apellidos, no se llaman parmillaninos, que son modestos pintores de provincia, bueno, que realmente, es la influencia que tiene fuerte, que, de aquel momento, que está pintando, uno de los grandes ciclos, en este momento, que Parmigianino es nene, él está pintando, los grandes ciclos, de los frescos de Parma, y, entonces, Correcho, le solicita a los tíos, que el niño, quiera ser discípulo suyo, que si aprendiz, ya sabéis, el maestro, le daba un sitio para dormir, le daba ropa, y le daba comida, y entraron muy chiquititos, con nueve o diez años, pero este es una bestia parda, porque adelanta al maestro, y bueno, en 1919, hace, su primera obra, tengo que mirar las fechas, porque no me las sé todas, que es el bautismo de Cristo, y, que decora, decora algunas capillas, pensar, que tenía 16 años, cuando hace su primera obra, es una obra excepcional, y, decora también capillas, como la iglesia de San Juan Evangelista, en 1526, ya trabaja en el tocador, de Paola Gonzaga, tengo que leerlo, la roca de los Sabintan, de Fontanelo, es precioso esto, ahora lo voy a poner todo, voy a poner muchísimas cosas, y además, últimamente, lo que hago una cosa, es que cuando pongo un cuadro, he pasado, de blanco, a negro, antes no ponía nada, hablaba de uno, ponía pintura, en el blog se acabó, ahora lo que hago, es que cuando pongo una pintura, pongo la historia de esa pintura, cuando la pintas, de qué manera, si ha tenido dificultades, si está escapando de la policía, y tal, hago como una pequeña historia, y lo tengo en el blog, visitadlo, que os encantará, y lo que estoy haciendo también en el blog, es poner las fuentes, porque normalmente, para conseguir muchas más pinturas, lo que hago, es que me voy a otro blog, de gente que habla específicamente, de esta persona, que suelo tener como 3 o 4, y os voy a decir una cosa, uso también muchas veces, como se dice, la wiki, porque está muy estructurado de fecha, no lo uso siempre, pero algunas veces, y entonces lo que hago, es que estructuro la fecha, y lo que hago, es que coloco las pinturas, que es lo que voy, porque aquí cada maestrillo, tiene su librillo, y es que cada blog, destaca una pintura diferente, porque yo últimamente, lo que hago, es la que me gusta, un paso ya, de lo que opinen los expertos, los demás allá, la que me gusta, la que si estuviera viendo una exposición de él, en cuál me pararía, y eso es lo que estoy haciendo últimamente, pero que me he dado cuenta, que los otros bloggers, hacen lo mismo, de tal manera, que se enfoca al artista, de una forma distinta totalmente, entonces como uno, hace una cosa, y otro otra, y yo otra distinta, por lo que hago, que al final, en cuestiones de imágenes, no tanto en, como diría yo, en discurso escrito, porque en discurso escrito, no podemos decir nada de particular, más allá de nace, muere, vive, no sé qué, y lo que hacemos, es que yo lo que hago, es que fundo, imágenes de otras personas, por supuesto, pongo su origen, y entonces lo que sale, es más enriquecido, porque lo que hago, es fundir las imágenes, de uno y otro, bueno, diciendo esto, no quiero entreteneros, bueno, ya aquí, ya está evolucionando, y ya tiene una influencia, porque él tiene muchísimas influencias, de Corrello, sobre todo, y después va a Roma, pasa un tiempo, no es que le vaya muy bien en Roma, si pasa un año o dos años, él habla con el Papa, él hace diferentes trabajos, diferentes pinturas allí, muy importantes, pero allí, a él le afecta muchísimo, Rafael, la obra de Rafael Sanzio, y la de Miguel Ángel, y realmente, pero realmente, su influencia bestial, desde un inicio, es Corrello, y se le nota de mal, pero él genera un discurso propio, os lo voy a decir, en esos poquísimos años de vida, él tiene un discurso propio, de hecho, él, la vía del manierismo, casi casi que la abre, aunque hay más gente, una sensibilidad comunitar, su virgen con el cuello largo, es famosísima, famosísima, bueno, en 1924, se instala en Roma, como he dicho, él tiene un trajín de ida y venida, también un culo de mal asiento, es muy trabajador, y entonces, allí conoce la obra, como he dicho, de Miguel Ángel, y de Rafael Sanzio, que le influye muchísimo, Rafael Sanzio, además, tiene la misma dulzura que él, porque él es dulce de aspecto, y las cosas que pintan, son también como muy elegantes, muy dulces, porque, por ejemplo, Miguel Ángel, tiene la contundencia de un escultor, porque era escultor, el bravante, lo que pasa es que le chincha a Julio II, para que le haga pintar, y entonces, lo mismo le pasa como manteña, lo dice, palabras de escultora, hace volúmenes, los escultores, cuando dibujamos, dibujamos masas, cuando pintamos, pintamos masas, lo hacemos muy volumétrico, lo dimensionamos mucho, porque nuestro ojo es más de escultor, que de pintor, que ellos son un poquito más planos, pero bueno, Miguel Ángel era un poquito brutito, aquí para nosotros, genial, todo lo que os dé las ganas, y este es un niño más fino, más elegante, más delicado, también es un paso posterior, por decirlo de alguna forma, él estiliza mucho la figura, estiliza las falanges, estiliza la cara, unos cuellos larguísimos, unos fémulos interminables, entonces ellas son, ya os he dicho, totalmente, unas modelos del vogue, bueno, él, cuando está en Roma, se va a unos encuentros, que hay como unas tertulias, que hace el secretario del Papa, que se llama Paolo Valdabrini, tengo que leerlo, porque no me sé todos los nombres, y allí, del Papa Clemente VII, está, en esas tertulias están, en esas tertulias que discuten sobre arte, bueno, sobre arte, sobre la vida y sobre todo, está Rosso de Florentino, tengo que leerlo, Perín de Vaga y Julio Romano, y bueno, en esta época, hace, en esta época en Roma, no es que le vaya muy bien, pero pinta cosas muy interesantes, en esta época, porque no tiene el éxito, que él esperaba, él, de hecho, cuando va a ver al Papa, le lleva varios cuadros de regalo, y es lo que hace, cuando se traslada a los sitios, lleva diferentes cuadros, para que vean, que él es capaz de hacer cosas buenísimas, cuando está en Roma, hace la visión de San Jerónimo, que es de 1525, recordad que estamos en los 580, que estamos en la explosión, de renacimiento, el humanismo, después están los desposorios míticos, de Santa Margarita, y los retratos de Lorenzo Chivo, del mismo año todo, eso cuando está en Roma, después, resulta que en Roma, cuando él está trabajando, en su estudio, en 1527, está el saco de Iroma, porque resulta en Iroma, como dicen los romanos, solo porque cuesta Iromani, me encantó Roma, estuve viviendo 3 veces, durante 3 años seguido, un mes, otro mes, otro mes, me fui a vivir a diferentes sitios, con mi marido, con las niñas, o sea, que yo vivía allí, pero tenía que cocinar, etcétera, etcétera, pero otros días no cocinaba, me compraba pizza rusticana, para toda la familia, y no la comíamos por ahí, por el camino, todo el día en las calles, bueno, resulta que está, ahora tenemos en esta época, el contemporáneo, nuestro Carlos V, y bueno, ya sabéis que es el emperador, que es poderosísimo, que en esta época, está también en Italia, porque el Papa lo va a coronar emperador, ¿no? Imperar todo, y bueno, cuando resulta que, una de las historias oscuras, de nuestro emperador, es que está el saco de Iroma, que es en 1527, que las tropas, pues hacen rapiña, y él, dicen que lo permite, pero él no lo permite, es una mancha negra, en su biografía, porque él era, él tenía, muchísima más formación, son muy cuidadosos, en su formación intelectual, yo no sé si porque, él era borgoñón, tiene, sabe de música, ha leído muchísimo, sabe, trae cuatro idiomas, y entonces, él es, él trata siempre de ser muy ético, en la medida de lo posible, de hecho, no es, siendo católico, no es un fanático, como Felipe II, entonces, él tiene una buena gestión, de su trabajo, pero, él también, cuando se retira, y usted está hasta las narices, todo el mundo se sorprende, porque es un hombre poderosísimo, que podría haber vivido más tiempo, en esa pompa, en ese guato, pero es un hombre sencillo, y con formación, y se nota cuando acaba su gestión, que, digamos, ha engrandecido el país, la ha mejorado y tal, pero llega un momento, en que está harto de poder, y le deja el lugar, a su hijo, que es mucho más inculto, mucho más fanático, y casi 40.000 calamidades, fanático religioso, y que, bueno, cuando muere, el país está empobrecido, en fin, ay, que se me va el tiempo, entonces, el saco de Roma, de 1527, es una mancha negra, que él nunca lo quiso, además, él lo dice, que es una cosa, que le escaparon las tropas, y mataron a la gente, robaron, violaron, y una de las personas, a las que entran, digamos, a su estudio, y él escapa por la ventana, pero escapa con los puertos, y sale de Roma, y, bueno, y se va a Bolonia, entonces, allí, en Bolonia, se dedica a hacer xilografía, en chiaroscuro, y él, pero, resulta con Antonio de Trento, tengo que leer, no, me parece como el concilio de Trento, Antonio de Trento, resulta que, Antonio de Trento y él, discuten muchísimo, él hace la xilografía, eso es muy normal, dentro de los grabadores, que tú, haces la pieza, y te lo graba otra persona, que se dedica a más que eso, que es un artesano maravilloso, pero, terminaron por lo visto muy mal, y este encima le roba, y se lleva montones de cosas de su taller, y se las pira, anda que, las cosas que cuento, se conocen, seis plantas sobre el martirio de dos santos, uno de, tengo que leerlo, y la Sibila Tiburtina, y el emperador Augusto, ay, es que se ponían con la mitología, y ya os he dicho, que las relaciones entre el maestro, y el grabador, no terminan, terminan como el rosario de la aurora, y según las crónicas, le roba material, y se larga, bueno, él vuelve a Palma, y donde pasa los últimos años, entristecido, por lo que, porque, por lo fresco, tengo que leerlo, de la estecata, que lo he dicho antes, lo fresco de la estecata, se lo hacen, pero él no cumple, él cobra, pero no cumple, y entonces, se pasa muchísimo tiempo, diciendo, por favor, que termine, que termine, que termine, y hay un contrato firmado, y entonces llega un momento, que le mandan a la policía, y hasta luego, Lucas, y bueno, y entonces, al final, estos frescos, son encargados, en 1531, ahí, se deprime muchísimo, es encarcelado, por las deudas, porque se ha quedado con el dinero, y no ha hecho nada, y entonces, lo que viene, es el mecenas, que le dice, por favor, termina parte, como te he dicho antes, y luego, si quieres, te escapa, pero por lo menos, pinta una gran parte, para que no tengamos esta gente, enfadadísima, y entonces, se va después, a Casalmayores, y pinta, pero ya, está deprimido, y entonces, le da por ser, alquimista, y de hecho, los cuadros que hacen, en esta época, tienen una iconografía, así, muy simbología, alquimista, y entonces, bueno, destacar, destacar, la Madonna del cuello largo, que es súper famosa, la habréis visto, un millón de veces, de 1535, y obvial, por curiosidad, o el tamaño que tiene, 214 x 133, o sea, es pequeñísima, centímetro, bueno, que, que quedan muy pocas obras, quedan mil y pico dibujos, pero muchas de sus obras, se ha perdido, y después, hay obras que no se sabe, si sí, o si no, después, hay que destacar, la conversión de San Pablo, de 1527, el autorretrato, ante el espejo, que es su autorretrato, que es precioso, que tiene 16 años, en esa especie, de espejo óptico, y después, la virgen, de 1929, de la rosa, y después, la del cuello largo, de 1935, la esclava turca, y antea, esos son los más interesantes, que me ha parecido, y bueno, no sé qué decir, pues que su discurso, abre una vía, dentro del renacimiento, que es lo que hace el manierismo, que él tiene la influencia, por recapitular, de Corrello, de Miguel Ángel, Rafael Osanzio, y bueno, que él dice, que el arte, lo que tiene que hacer, es transmitir sensaciones, entonces, él lo que crea, es como artificiosidad, o sea, él hace que la modelo, sea más guapa, más alta, más esbelta, y realmente, de Corrello, lo que asimila, el clasicismo, pero lo asimila, y él crea su discurso, pasa también, como con mi granja, y raza de San Si, y bueno, no me da ya tiempo, a leeros de Pedro María Rossi, que es el conde de San Segundo, que es el que lo protege, y hay un cuadro en el Prado, que me ha dejado, ¡guau!, una maravilla, y solo decirlo así, es un óleo sobre tabla, voy a decir un poquitín, un poquitín, y es un señor, que tiene una postura, dicen que es un guerrero, bueno, él está sirviendo al Papa, y ahora mismo, ya está sirviendo a Carlos V, por decir unas poquitas cosas, este señor, demuestra una soberbia, pero a la vez, una elegancia, una clase, este es el que le ha salvado, y entonces tiene el fondo dorado, que eso no se usa, desde hace mejor 100 años antes, pero es que este señor, porque eso es síntoma del, como se dice, el gótico del feudalismo, pero es que este señor, es un señor feudal, y de hecho, sirve al Papa, con las tropas del Papa, y ahora con Carlos V, y al rey de Francia, para salvar su feudo, hasta que consigue que Carlos V, le reconozca ese feudo, pero tiene que demostrar, de Carlos V, que lucha físicamente con su hombre, por los intereses de Carlos V, para que sea respetado y tal, y entonces, ese cuadro está en el Prado, y es excepcional, me he quedado con la boca abierta, es una preciosidad, es el séptimo conde de San Segundo, como se llama, Piero María de Rossi, y es de 1504, 1547, vive también pocos años, y asiste a Clemente VII, el Papa que hay, y después al servicio de Carlos V, y creo después al rey de Francia, ya sabéis que Italia tiene muchísimas invasiones, son repúblicas que cuando hay una guerra, se las reparten, pero se tiene un siglo así, yo te doy la borgoña, no sé cuánto, yo te doy tal, yo te doy, bueno, que también Francia con la borgoña, y la lorena también tela, y bueno, que bueno, que Parmillanino le salva al tipo, Parmillanino lo pinta, y que bueno, que esta obra pasa, tengo que decirlo, que bueno, tiene toda una iconografía, que no la voy a contar, porque ya no hay tiempo, y en 1664, es que estaba buscándolo, porque no me lo sé, es adquirida por el Conde Peñaranda, que es el, para Felipe IV, que ya sabéis que es un coleccionista, esto Austria, y de 1605 a 1665, que aparece en el inventario, de las Cáceres de Madrid en 1686, y de ahí al Buen Retiro, en 1772, y bueno, y de ahí al Prado, en 1820, bueno, siento no haberos podido describir este cuadro, es una precisidad, lo pondré ahora en el blog, espero que os haya gustado, mañana vamos al siglo XX, hablaros de la modernidad que peligra, con las dictaduras, os voy a hablar, de arquitectura, os voy a hablar de arte, os va a encantar, that's all, hasta mañana.